Bienvenidos a un nuevo video de WAKFU con su amigo Benecapullol En esta ocasión vamos a hablar un poco del tema que pasó con Udystovich Para la gente que esté en el grupo de Facebook ya se habrá enterado que la persona que estaba al cargo del gremio Pues destruyó, o sea, no sé si nos sacó o simplemente deshizo el gremio No todavía no lo sabemos, pero pues ahora ya no hay un gremio por así decirlo En cuanto a las acciones que estamos tomando, tanto Moen, ya se novia y yo Es hacer unos pequeños cambios, contactar con Ankama Nos dijeron que en unos 9 días se van a restablecer los gremios y todas esas cosas Con sus antiguos líderes y todo Por el momento tuvimos una idea un poco aparte En la cual Moen, esa novia que era el encargado del gremio de Udystovich Hizo un gremio aparte que se llama Fairy Heart, perdón, Corazón de Hada Esto de todas maneras para la gente que está en Udystovich Si quieren pasarse al gremio, yo mientras voy a hacer lo mismo, pero yo voy a hacer el mío aparte Lo que queremos hacer a futuro, que es si nos llegan a devolver Udystovich Yo quiero mantener el mío como líder Y ir como que Udystovich sea el principal Y mantener el mío como una academia, como algo por el estilo No sé, donde esté la gente a la que yo voy a ayudar en los streams A la que hay gente que yo voy a dedicarle más tiempo En cuanto a los streams del EBO de gremio Como habíamos quedado, que iban a ser uno que otro día Eso ya lo iré checando, ¿no? Si van a volver los streams de ayuda Este fin de semana lo creo muy complicado porque me toca trabajar Este viernes muy posiblemente sí Pero lo haré desde otra locación que vendría siendo casa de mi tía Porque no tengo internet, hice un cambio de plan O no plan, cambio de cobertura de internet Y no tengo internet en mi casa por dos días Así que estoy en la casa de mi tía Y lo más seguro es que este viernes Si lo haga Todo depende de que me toque cuidar a mi peque o no me toque cuidar a mi peque Yo lo avansaré todo por Facebook Bueno, este video se va a dedicar a la creación de ese gremio que yo voy a estar viendo Cualquier nivel, no nos vamos a poner moños, no nos vamos a poner nada Cualquier nivel es aceptado Y vamos a ser un poco menos, yo por lo menos voy a ser un poco menos riguroso En lo que pedía con Nistovich Que ya saben lo de los puntos semanales Esto de simplemente con que vea que donen Y que se muevan sus puntos semanalmente No va a haber ningún inconveniente Puesto que vamos a tener un máximo de puntos un poco más grande Y cosas por el estilo, ¿no? Que nos van a perjudicar en cierta medida A poder alcanzar lo que queremos Sin más, vamos a hacer el primer El gremio que yo voy a estar viendo Y el nombre no es... Más que nada llegamos a esto porque el nombre No le gusta mucho a ese novia que digamos Pero a mí me encanta Porque es el nombre del gremio que yo hice en Dofus Así que pues ya tengo un poquito de historia con este nombre, ¿no? El símbolo que quería Es uno que me gustó mucho De hecho una de las pocas imágenes que me gustan de los gremios Y como tiene que ver con flechas y yo soy un ocra Este, así como está, me encanta Veamos qué tal sale Y el nombre del gremio es Yucatercos Estaba por Yucatercos porque somos de... Al menos nosotros somos de Yucatán Y no es que mucha gente juegue de Yucatán Pero no sé, me gusta el nombre Me gusta... No se escucha... No formal, pero tampoco tan mal A mi punto de vista Me gusta también el emblema Le teníamos pensado poner BNK algo Pero no podemos ponerle BNK Porque no tiene vocales Tendría que ser toda una palabra junta Como BNK Heroes, BNK Riders Pero junto se ve muy feo Entonces mejor decidimos hacer cada quien sus cosas No pudimos... No vamos a poner nada de anime Al menos yo no quería poner nada de anime Aparte que muchos ya estaban tomados No quería poner algo así de anime Entonces yo dije Ah, Yucatercos me recuerda a Dofus Cuando jugué de Dofus Yo hice el gremio, yo lo veía Y teníamos la norma tonta De que solo gente de México podía entrar Eso ya da igual esto De realmente es para crecer Y este gremio yo lo quiero mantener Yo lo quiero estar viendo Quiero checarlo con todo Y sí unirlo a unarlo a Nudistovich Si no lo devuelven Si no nos devuelve Vamos a tener los dos gremios El que creyó Zenobia Y el que creyó Para irnos ayudando entre nosotros Básicamente Y sí Sí le voy a dar prioridad A la gente que entra a este gremio Para aleviar Esto de por lo tanto Quiero gente Específicamente de nivel bajo Por así decirlo De nivel abajo del 100 120 Esto de Para poder Yo ayudarlos rápidamente Para yo ayudarlos Rápidamente En los días que voy a hacer los streams Y las cosas por el estilo Recordamos que todavía estoy en un proceso De recuperación de De cosas Y por lo tanto Estoy muy muy metido Generalmente Cuando me conecten Las madrugadas En las noches Es para mí Para mi Recuperación En cuando me conecten Entre las tardes Citas y todo Pues ya debo tener más tiempo libre Estaré haciendo una que otra misión Cita Y esto pues con gusto Les ayudaría Ojo Esa ayuda Le veo Ayuda a otras cosas En cuanto a Cómprame esto Cómprame lo otro Cómprame aquello Nunca me ha gustado ayudar A ese tipo de gente Porque siento que Si les das las cosas Nunca van a aprender A obtenerlas por su cuenta Entonces No tengo problema Inconveniente Por ejemplo Me falta tanto para mi SAT Me acaba de comprar tal cosa Y me falta tanto para mi SAT Ok no hay problema Yo te lo doy Esto de O me faltan 10 mil camas Porque me voy a comprar Esta reliquia Que tienen Me cuesta 4 millones de camas Y yo tengo 3 millones 990 mil No hay problema Si yo tengo las camas Te lo completo Cosas así por el estilo No me disgustan Al contrario Me alegra Porque el junto Su dinero propio Y pues por una pequeña cantidad Le pueda comprar Ahorita Pues si tengo Se lo doy Es la detalle Es que yo no tengo Ahorita Pero bueno Bueno vamos a continuar Con la creación El gremio ya sabemos Se va a llamar Yucatercos Insisto La gente de nivel Que quiera estar Para hacer cosas De nivel alto Con ese novia Que es Corazón de hada Que sería Firey Heard Está en inglés Como lo tiene puesto El Yo voy a hacer La creación Del gremio ya Y lo voy a crear Con el gremio La gema Si sale mal O cualquier otra cosa Tengo unas 3 más Para hacerlo Así que no tengo Ningún inconveniente Lamentablemente No son intercambiables Porque un suscriptor Me pidió Para crear su gremio Pero pues No son intercambiables Y pues ahorita Camas no puedo perder Realmente Ya lo creamos Vamos a ver Que estamos Jefe del gremio Yucatercos Se ve bastante bien No se ve mal El nombre Y pues por el momento No vamos a tener Rangos Ni Esto de cosas Por el estilo Al Más que el iniciado O miembro Lo vamos a dejar Por el momento Yo lo voy a dejar así Y ya posteriormente Todos Los miembros Van a tener Este derecho El de Ok necesito crear uno nuevo Nuevo rango Eh Iniciado Vamos a poner el iniciado Eh Que no Y esto Que toda la gente Va a poder reclutar A sus compañeros A sus amigos Todos los que quieran estar Ya saben En el gremio De BNK Puyol El gremio que va a estar Liderando BNK Puyol Están invitados Ya saben Siempre que me vean conectado Con alguno de mis personajes Pidame Eh Gremio Que yo con gusto Se los daré Eh Tal vez crea alguno Que otro Rango más Que para distinguir A mis A mis Héroes Por así decirlo De hecho Va a haber un Rango exclusivo Que se va a llamar Héroe En el cual Metan a sus personajes Héroes Que sean los secundarios Por ejemplo Yo en mi cuenta De BNK Puyol De que mi Okra Tengo tanto A mis Ram Como a mi Osamudas Eso los voy a meter Y les voy a poner Rango de héroe Estos héroes No van a tener Ningún Esto de Privilegio Porque Estos Son los Héroes O sea No es No son Tu No es Tu Personaje Principal Así que A eso Si lo voy a pedir Mucha gente Que apenas Entre Me diga Que son Sus Héroes Para que Les vaya Acomodando Sus Rangos Fuera De lo Demás Ya saben Vamos a tener Que ir creciendo Poco a Poco Como Como Que Y Váramos Quedando Por eso Mucha gente A lo mejor No quiere Entrar De nivel Alto Porque La nación Va a ser Bonta Porque Vamos a Todo va a ser Un dolor De cabeza Pero Que es Interesante Para la gente Que pregunta Mucho Por los Mercamundos Obviamente Si es un Gremio De nivel Cero Vamos a tener Un gran Problema Con los Mercamundos Es cierto Que desde Nivel 3 Los podemos Comprar Si no Me equivoco Desde Nivel 3 Los podemos Comprar Pero Pues Vamos a estar Más En En Crecer Juntos Crecer Con El Gremio Todo Ello Así que Creo Que va a ser Esto Todo Todo Esto Va a ser Que se les llegue A enterar A todos Quiero Hacer Algunas Cosillas Algunas Modificaciones Por ejemplo Para la gente Que está En la página De Nudistovich Del Facebook Esto de Hablen allá Con Senovia Ya saben Quien es Senovia Si no me equivoco Y pues Simplemente Pregúntenle Y en que Gremio Quieren estar Es totalmente Su decisión Recuerden Que yo no Voy a tener Tanto tiempo Para estar Ayudando Voy a hacer Si ver Las cosas Como los Rangos Y cosas Por el estilo Del gremio Pero No voy a tener Tanto tiempo Para estar Ayudando gente Por mi situación En este momento En el momento Que me lleguen A inyectar Las cosas Que me hicieran Falta O cualquier Otra cosilla Que me llegaran A dar Si en dado Caso Que me lo den Pues ya Es una cosa Menos que tengo Que recuperar Y por lo tanto Más tiempo Para ayudarlos Recuerden Que la ayuda Es por leveo Por dropeo Y algunas cosillas Por más Sin más Eso es todo Por este video Espero que lo hayan Disfrutado Y sobre todo Que se hayan Enterado bien De este nuevo Gremio Que va a ser Yucatercos Sigo diciéndole Me gusta Como suena No sé por qué Y ya conforme A la gente Que haya En el gremio Esto de Siempre tengo Problemas con Estas dos palabras Conforme a la gente Que se integre Al gremio Esto de Vamos a hacer Una página De facebook Espero contar Con matías Que es una Excelente Suscriptor Que me hace Los Me ha hecho Un par de Diseños Y cosas Por el estilo Que me han Encantado Entonces ya Para yucaterco Si llegamos A tener Una buena Comunidad No sé Unas 50 100 Personas Personas Ojo No personajes Unas 50 100 Personas Pues ya Emplearnos Más a fondo Perdón Para lo que Vendría Haciendo Esto de Una página De facebook Para comentar Cosas Ya saben Las clavecitas De amcama Que pone Por ahí Las publicaríamos Ahí publicaría Los videos Para quienes Están interesados Y sobre todo Con una serie Que viene a Continuación Para mi canal Que si Voy a empezar A trabajar Y todo Pero creo Que esto Me va a dar Un poco Más de tiempo Libre ¿Por qué? Porque si voy A trabajar De administrador Del mini super Voy a tener Un poco más De tiempo Libre Porque solo Tengo que Estar ahí Vendiendo Entonces No es que No es que haya Mucha venta Y tengo Mucho tiempo Libre Lamentablemente No tengo internet Pero por ello Me voy a dedicar A estudiar Las cosas Que quiero hacer Por ejemplo Lo que quiero hacer Lo siguiente Es hacer Una tabla Con las razas Ojo Para los que Hagan llegado A esta parte Del video Hacer una tabla Con las razas Y preguntar En facebook Gente Una guía De que quieren Va a ser una guía Más que una guía Sería como Yo jugaría A ese personaje Por ejemplo Yo quiero Una guía De Yopuka El Bien elemental De Aire Fuego Me centro Solo en hacer Un personaje Yopuka De aire Fuego Nivel 100 Ya saben Nivel más Hasta allá Estaría bastante bien O ustedes me dicen Por lo general Debajo del nivel 100 Allá si me gustaría Mucho Porque no puedo Subir personajes Tan rápido Como me gustaría Entonces por debajo De nivel 100 Bueno Esto de Que sets Me recomiendas Allá si ya Yo me daría la tarea Tardaría en esos videos No es Esto de Por ejemplo En este video Voy a subir un pequeño video En el cual voy a decir Que clase quieren Voy a dar todas las explicaciones En ese video Y Si ven Los comentarios También lo voy a decir En ese video Pues yo quiero Un Yopuka De aire fuego En vez de Esto de Poner Ya otra vez Yo quiero un Yopuka De aire fuego Poner Esto de Darle un me gusta A ese comentario Para que yo vea Esto de cuantos me gusta Tiene Y me elija Que Que vamos a hacer Son de todas las clases Me voy a dar a la tarea Le voy a preguntar A amigos Que tengan Clases así Que me den recomendaciones Y cosas por el estilo Voy a ver todos los sets Voy a tener bastante tiempo Se supone Entre comillas Para investigar Y traerles eso Para ponerle Guía De Yopuka Aire fuego Si quieren también ver Pues Danos una explicación A fondo De como Por que Estas usando A tu personaje Así Por ejemplo Por que estoy usando A mi Osamuas Así Por que estoy utilizando A mi Osrama Así Por que estoy utilizando Así De todas maneras Les voy a dejar el nombre De todos mis personajes En este momento Los van a ver Esto de En el gremio Que Tengo mis Seis personajes Que es Puyol Prostar Cupiter Farol Creo que Ya Me faltan dos El que era Citic Y me falta Uno Que vendría siendo Y Peril Que vendría siendo Feca Eni Sram Osamodas Sobal Y Okra Esto de Y ya Si ustedes quieren ver A ese personaje Pues esto de Simplemente lo mismo Pues yo no quiero ver Una guía De Esta raza Yo quiero ver Por que estas utilizando A O cual es el motivo De que tu estes utilizando A Puyolocra Tri elemental Y con esas cosas Y hago un video exclusivo Explicando todo Lo que tenga que ver Con mi Puyolocra En ese momento Y así Hacer Ese tipo de videos Quiero Aunarlo Y tratar de subirlos Un día en especifico Esos Por ejemplo Uno a la semana Para que me de tiempo De investigar Todo lo posible Y de subir la cuenta Tal vez sea Más difícil De lo que pienso Porque subir al personaje Me va a tomar Más de una semana Lo más probable Entonces Ir a ir investigando Los sets Ya igual Estoy Voy a pedir Muchos consejos Sobre lo que quieran Ver en el canal Y entre otras Cosillas Bueno Sin más Este video Ya lo Ya lo Cuatro a pie Ya este era Simplemente Para verlo De Nudistovich Pero ya Tomen en cuenta Que si voy a seguir Voy a seguir subiendo Voy a manejar Este gremio Y aparte Vamos a tener Ese pequeño Alcance Porque no puedo Subir más Más morras Porque no tengo El nivel Tengo que alcanzar Mi nivel De nuevo Recuperar mi equipo Y de ahí Nos vamos A Vertox Entonces ya saben Eso es todo por este video Yo fui Benekapuyol Y nos vemos El próximo video Música Música